¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a una ciudad de cultura. Una semana en la que, por cierto, se celebra San Valentín, los actos previos a carnaval, así que muchas actividades por ver. ¡Empezamos! Bueno, el Museo de la Ciudad se suma a la celebración de este Día de los Enamorados, mañana es San Valentín. Se trata de un juego de búsqueda en el que los visitantes al Museo de la Ciudad relacionarán piezas entre sí a través de numerosas pistas. Atención, porque mañana martes es el último pase para participar, así que no dejéis pasar esta oportunidad. Y también mañana martes, y también en el Museo de la Ciudad, se inaugurará la exposición Arqueología Medieval, un recorrido por la historia de Murcia a través de piezas halladas en yacimientos arqueológicos urbanos. Y seguimos en el Museo de la Ciudad, porque con motivo del aniversario del pintor murciano Pedro Flores, se ha preparado una pequeña exposición con libros, diplomas, incluso con la medalla concedida por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias de Francia. Os recomendamos fuertemente asistir, porque la vida y obra de Pedro Flores merece realmente la pena. Comenzó a trabajar desde pequeño como aprendiz en un taller de pintura y pronto llegaron los reconocimientos y los premios, como por ejemplo el que obtuvo en 1927, gracias a una exposición colectiva junto con Ramón Galla y Luis Garay en Barcelona. Y terminamos en el Museo de la Ciencia y el Agua, donde este jueves podremos asistir a la charla del profesor Chema Catarineu sobre paisajes cambiantes, pérdida de biodiversidad y cambio climático, sin duda, un tema de rabiosa y permanente actualidad. Y hasta aquí una ciudad de cultura por hoy, lunes 13 de febrero. Nosotros volvemos mañana con muchas más actividades. No olvidéis visitar la web murcia.es y las redes sociales que podéis ver en vuestras pantallas. Gracias por estar ahí.